Muy buenas tardes a todos. Esta actividad de hoy es parte de las conferencias públicas que estamos dando en la Academia de la Historia de San Germán cada 12 meses. Hoy tenemos al doctor Bolívar Fresneda, de quien voy a leer una reseña próximamente. Y qué bueno que también tenemos entre el público al doctor José Rigao, que próximamente también nos va a estar dando una conferencia para el beneficio de todos aquí. Así que le doy la bienvenida a todo el mundo. Permítanme presentar a nuestro invitado de hoy. Antes de yo proseguir, quiero estar seguro que todos me escuchen bien. Por lo menos alguien que me diga, ¿se escucha bien? Y yo prosigo. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Muy bien. Perfectamente. Bueno, pues el doctor José Luis Bolívar Fresneda es empresario, ingeniero, historiador y autor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Alguien habló fue? Bueno, pues sigo por acá. El doctor Bolívar posee un doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es vicepresidente de Caribe Palettes and Packaging Corp., una industria local que manufactura paletas de madera industrial, la cual adquirió en el 1988. Dirige varias tesis doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de un sinnúmero de libros, entre los cuales voy a listar los siguientes. Es de Caribbean Front in World War II, The Untold Story of Few Boats, Spies and Economic Warfare. Eso fue publicado por Princeton en el 2021. Y autor también de Guerra, Banca y Desarrollo, el Banco de Fomento y la Industrialización de Puerto Rico. Eso fue publicado por la Fundación Luis Muñoz Marín, el Instituto de Cultura puertorriqueña en el 2011. Es coautor de Battleship Vieques, Puerto Rico, From World War II to the Korean War. También manejado por Princeton en el 2011. Autor y coeditor de Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial. El Escenario Regional. Eso fue manejado por Ediciones Callejón en el 2015. Island at War, Puerto Rico in the Crucible of the Second World War. Prácticamente el University Press en Mississippi en el 2015. Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, Baluarte del Caribe. Eso nuevamente también por Ediciones Callejón en el 2012. Y además fue un colaborador en el libro de historia que tuve la oportunidad de dirigir hace varios años atrás. De la historia de la Asociación de Industriales. Es también un columnista bien reconocido en el Nuevo Día, que es uno de los periódicos principales aquí en el país. Y prácticamente yo sé que Joey ha sido, como siempre, como él es en el plano personal, una persona muy humilde. Y estos dos parrafitos que él me envió, yo sé que podemos estar hablando de Joey dos o tres horas y no repetimos ningún punto. Ahora mismo acaba de ser reseñado en su último libro en una de las revistas militares más prestigiosas. Donde prácticamente tildan el trabajo de Joey. Y esto son palabras mías, ¿verdad? Como una obra maestra en el tema que mucha gente conoce, pero poca gente estudia con la profundidad que lo hace Joey. Así que además de todo lo que leí aquí, pues Joey es un amigo personal. Bueno, hemos colaborado por muchísimos años y definitivamente yo, aunque no me considero un estudioso de la Segunda Guerra Mundial, sí me considero un curioso detallado y leo mucho sobre el tema. Precisamente este fin de semana estuve leyendo sobre las bases que manufacturaron o produjeron o instalaron los alemanes en toda la costa noroeste de Europa, principalmente Francia, para acoger a toda su flotilla de U-Boats. Y eso pues Joey nos va a hablar. Y me estuvo el tema súper interesante porque todavía están esos gigantes de cemento, que prácticamente consumieron una cuarta parte del torrelaje de cemento o de concreto que se usó en toda Francia durante el tiempo de la guerra. Y prácticamente, pues sin mucho más preámbulo, pues quiero presentarles a Joey. Joey, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que va a ser algo, una buena experiencia para todos los que vamos a estar escuchándote en esta próxima hora y pico. Sigue bienvenido Joey. Adelante. Carlos, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con la Academia de Historia de San Germán, la Academia de Historia de Puerto Rico y la de Santo Domingo. Es un tema que me apasiona. He escrito dos o tres cositas sobre el tema. Y de verdad que no importa lo que haya estudiado y no importa lo que haya escrito, siempre hay una forma de mirarlo de una forma distinta. Yo pensé que sería interesante comenzar la presentación con un videoclip de 30 segundos de una película que se llama The Boats o Das Boats en alemán, aunque yo no hablo en alemán. Entonces la idea es que tengan una idea de cuál era el trasfondo y cómo se comportaban los submarinos alemanes en Estados Unidos, en el Atlántico. Esto no es el Caribe, pero ciertamente es un reflejo de lo que estaba pasando en el Caribe. Si no han visto la película, se las recomiendo. Salió en el 81. El director es Wolfgang Peterson y es uno de los directores más prestigiosos alemanes de la cinematografía. Así. Una cosa, digo, van a tener un examen después de la presentación, así que espero que estén tomando nota. Una de las cosas importantes, o quizás la cosa más importante que ocurrió en estos tiempos, de enero a julio del 43, es que en esta área, lo que es Caribe, Golfo, Golfo de México, se dieron 20% de todos los barcos aliados en la guerra. O sea, un número significativo y a un costo para los alemanes muy poco, porque sencillamente no había protección para los barcos hasta julio, ¿verdad? O quizás un poco antes. Así que este para mí es el dato más importante de lo que ocurrió en el Caribe. Entonces vamos a mirar qué se hizo y cuáles fueron las consecuencias de básicamente este embargo. Entonces quiero presentar, hablar un poco sobre la militarización del Caribe y básicamente las diferentes bases que se fueron construyendo. Abunda un poco más en unas que en otras, porque unas eran más importantes, pero trato de cubrir la gama, una gama bastante grande de las bases. Y para hacer base, pues había que expropiar la terreno, porque el terreno militar en la mayoría de las islas, incluyendo Puerto Rico, Santo Domingo y otras, pues no pertenecía a la milicia de Estados Unidos. Esta es una idea de cuánto se expropió en Puerto Rico. Se expropiaron 53 mil cuerdas, pero lo importante de esto es cuando uno ve la concentración, uno ve que envíe que se expropiaran alrededor de 22 mil cuerdas. Se envíe que se expropió dos terceras partes de la isla y después vemos una cantidad sustancial en Ceiba, en Salinas, lo que era Campamento Santiago. O es Campamento Santiago en su momento, Campamento Salinas. Y entonces tenemos aquí la de Boringa en Airfield, que es Rémy, fue Rémy posteriormente. Y algunos otros fuertes que ya no existen, como estos de por acá abajo. Pero lo importante es que vean que sí se expropió hasta una cantidad sustancial de acres o de terreno en Puerto Rico. De igual forma ocurrió en las otras islas. Este es un mapa que me estuvo interesante. Este mapa es del 1947. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a Vieques, vemos que se expropiamos más allá de lo que se expropió en el 43. Aquí está Fort Bundy y Roosevelt Roads. Entonces vemos diferentes áreas en Puerto Rico donde tenían bases. Aquí está, por ejemplo, Henry Barrax. Esta es ahora la UPR de Cayey. Cuando vemos estos puntitos por acá, eran sitios estratégicos militares. Por ejemplo, este puntito aquí donde está Humacao, son unos bunkers que se construyeron de vigilancia. Y existen, lo que pasa es que existen en terrenos privados. Entonces, si vamos por acá. La otra parte de Puerto Rico, vemos aquí Borenkin y Erfrio, que aquí está Remy, tortuguero. Y seguimos viendo diferentes puntitos en diferentes áreas, que en algunos casos son bunkers, en otros casos son pistas. Por ejemplo, aquí en Salinas, que es en San Isabel realmente, vemos una pista de aterrizaje, de la cual habían 11 en Puerto Rico. O sea, vemos el mismo mapa, pero ya en su forma completa. Que puedes, con las partes negritas estas, podemos ver lo que significa 53.000 cuerdas que se expropiaron. Y aquí está un mapa de San Juan, donde vemos que la gran mayoría de las apropiaciones puntuales se dieron aquí en San Juan. Aquí está el Fuerte Bucana. Actualmente, más o menos, es esta área por acá. Algo interesante, quizás, para nosotros, es que esta rayita por aquí es el ferrocarril. Y si queremos saber dónde está esto ahora, pues aquí está la extensión vía Acaparra. Aquí está el Fuerte Bucana. O sea, que el patio de las casas daba al ferrocarril y del ferrocarril empieza el Fuerte Bucana. Esto por aquí es la Avenida Roosevelt, o lo que posteriormente fue la Avenida Roosevelt. Esto aquí, cuando vemos lo de San Patricio, esto es lo que llaman hoy en día el Bosque San Patricio. Aquí eran donde vivían los Marines, que no eran oficiales, en inglés, Unlisted Personnel. Y entonces los que eran oficiales vivían aquí en esta área. Y vamos a ver las fotografías de esta área particularmente. Y yo recuerdo San Patricio particularmente porque ahí vivió mi tío. Este es un mapa de Vieques, en el 43. Ven que aquí se expropiaron las partes rojitas. Más adelante, como en el 47, vemos que se expropió también esta sección de por acá. Y entonces por aquí también son ciertas expropiaciones. Lo interesante de este mapa es que te muestra dónde estaban las centrales. Cuando se expropian las propiedades, empiezan en el 41 las expropiaciones, se expropia la central Playa Grande, que es la única que está operando en ese momento. Lo que significa que ya para el 43, cuando termina la construcción de las bases aquí en Vieques, los viequenses se quedaron sin los trabajos de la central y lo que conlleva la agricultura, y sin los trabajos de la construcción de las bases. O sea que fue una época muy difícil para ellos, posterior al 43. Y aquí tenemos el mapa de Vieques, donde vemos que estas eran las partes originales de las expropiaciones, y vemos que posteriormente se expropia aquí. Entonces los Marines, básicamente, el Navy, trata de que las personas vivan en estos cuadritos. La población de Vieques era alrededor de 10.000 personas. O sea que 10.000 personas ahora están viviendo alrededor de una tercera parte de la isla. Y este es el resultado del que hablamos, o sea, se quedaron sin la construcción posterior al 43 y sin la central. Entonces esta es una foto, esta apareció en el periódico El Mundo, apareció una foto muy interesante, donde muestra el resultado y las quejas que tenían las personas de quedarse sin trabajo. O sea, vamos para las bases. Esta es una foto de la base de Guantánamo, Guantánamo, Cuba. Cuba le cedió, entre comillas, a Estados Unidos un terreno por 100 años, empezando en 1903. Se supone que se lo hubieran devuelto a Cuba, pero ya las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido un poco tensas. Así que Estados Unidos se ha quedado con esta base, una de las bases importantes de la Guerra Fría, pero ciertamente de la Segunda Guerra Mundial. Quería mostrar esta foto para mostrar que también había muchas bases aparte de Puerto Rico y la República Dominicana. Aquí está una de las repúblicas, San Isidro. Yo seguro que usted la conoce muchísimo más que yo, pero quería por lo menos incluir una foto para mostrar también algunas de las bases que había en las repúblicas. Esto me pareció interesante cuando lo incluí en el libro. En 1938, yo admiraba un poco lo que había logrado en Alemania y en Italia. Entonces, él invita, hace una invitación para que algunos barcos de guerra alemanes fueran a Santo Domingo. Y este barco se encontró en la Bahía Samara. Cuando los americanos se enteran de esto, y ya los americanos tenían una idea de que iba a haber un conflicto en algún momento dado en Europa, en la cual ellos estarían envueltos, no les cayó muy bien que hubiera un barco de guerra aquí en el patio. Y entonces Roosevelt reacciona a eso y envía a este barco, es un destructor, el Mudford. La idea es no entrarse a tiros. La idea es básicamente dejarles saber a los alemanes que esto es territorio, o si no es territorio, eso es parte de lo que los americanos llaman el Monroe Doctrine. O sea, que esta área la protegemos y es de nosotros, no es de otra potencia. En Santo Domingo, pues hubo una preocupación de que ambos buques de guerra se entraban a tiro. Y entonces lo que hicieron para mitigar la situación, el cónsul de la república los invitó a los dos, al capitán de Estados Unidos y al capitán alemán, para que tuvieran una cena juntos. Y a la casualidad es que se hicieron amigos. Y entonces al día siguiente el capitán alemán invita al americano para cenar en el barco de él. Así que es interesante que a veces las personalidades, o sea, es una cosa y la política exterior de los países es otra. Ciertamente, cuando ocurre el ataque a Pearl Harbor, los alemanes le declaran la guerra a Estados Unidos, y al día siguiente la República Dominicana le declara la guerra a Alemania. Como consecuencia de eso, pierden dos barcos que tenían, el San Rafael y el presidente Trujillo. El presidente Trujillo lo hunden en Martinica. El submarino alemán lo estaba siguiendo, lo siguió. Como Martinica era parte de Vichy, Vichy era aliado de Alemania, pues entonces dejaron que fuera a Martinica y descargara los comestibles que tenían. El trueque básicamente entre San Domingo era comestible, carne mayormente. Entonces dejaron que descargara los comestibles y los otros artículos, ¿no? En Martinica, cuando sale de Martinica es que lo hunden. Entonces lo hunden cerca de la costa. El barco sí sabía, el presidente Trujillo, que había un submarino. Se quedó cerca de la costa de tal forma de que hubieran menos heridos y menos dominicanos naufragando con el barco. Quería mostrar esto porque quería hablar sobre la Isla Grande, pero queríamos dejarles saber que realmente había una Isla Grande. Por eso el hecho de que se lleve Isla Grande es por esa razón. Este es el Caño de San Antonio, que lo vamos a ver más adelante, cómo luce. Esta es la Isla Carbón, obviamente porque en ese momento los barcos utilizaban carbón como combustible. Y vemos una isla fortalecida, ¿no? Una isla militarizada, pero en este caso por los españoles. Aquí en esta mapita, ya más adelante, siglo XX, ya estamos viendo cómo se va rellenando toda esta área. Y la idea del relleno es ir creando un área de estar, un área de aterrizaje, una pista de aterrizaje y una base militar. Se va dragando también la base. Y vamos a ver qué parte de lo que es Isla de Cabra hoy en día, que es resultado del dragado de la Bahía de San Juan. Esta foto me estuvo interesante, este mapita, porque ya estamos viendo el aeropuerto, ya se hizo el enganche de las diferentes islas aquí, Isla Grande e Isla Miraflores. Interesante, este polvorín fue el polvorín que capturaron los ingleses en 1797 y de aquí bombardearon al fuerte San Antonio, que se encontraba aquí mismo, en esta esquinita. Y si hubieran ganado, o sea, quizás estaríamos hablando inglés en Puerto Rico, en español, pero no ganaron y se retiraron. Y era una fuerza militar de como 3.000, este soldado, una fuerza militar grandísima. Esta área por aquí es interesante porque se convirtió entonces en lo que van a ver ahora, pero esta fortificación todavía existe. Bueno, este es lo que es el Cañuela. Este es un fuertecito que está en la Bahía de San Juan y lo puse aquí porque el dragado lo que hizo fue crear una isleta grandísima, que es la Isla de Cabras. Y entonces cuando vean el mapa de Isla de Cabras van a ver que este fuertecito, que aquí se ve grandísimo, se ve pequeñísimo con relación a la isla. Quería que vieran esta fotografía, les de una idea de más o menos dónde está el morro, dónde están las pistas, ¿no? Porque por aquí entonces vamos a estar viendo cómo la milicia, el Corp, Corp Engineers y los militares construyeron las bases en esta área. Aquí es lo que les decía, este es el fuertecito, el Cañuela, y ven cómo todo este relleno es aquí, el resultado del dragado de la bahía en esas épocas. Aquí esta foto es posterior a la guerra. Quería enseñársela porque este es el ave de Semocardura, del río Bayamón, y entonces están viendo aquí, aquí está el Cañuelo. Y aquí es Isla de Cabras. La razón por la cual es importante es porque la fortificaron, fortificaron aquí y fortificaron aquí en el morro. Básicamente querían asegurarse que ningún barco o submarino entrara aquí a la vía de San Juan. A propósito, este es Bacardí. Este es Bacardí. Este es Bacardí. Este es Bacardí. Disculpe, ok. Este es otra vista. Este de aquí es el Hospital Rodríguez. Sin embargo, esto lo construyeron los españoles. Era una barraca. O sea, la razón de ser de este edificio y este edificio, lo de los últimos edificios que construyeron los españoles, es que cuando pierden las colonias latinoamericanas, básicamente cuando perdieron la batalla con mi bisabuelo, Simón Bolívar, tenían que tener un sitio para vivir. Y este era uno de los sitios que se construyeron aquí también para que ellos tuvieran un sitio para vivir. Se convirtió en el Hospital Rodríguez. Esto de aquí era también parte de Fort Brooks. Este de aquí es el Officer's Club. Aquí es donde jugaban golf. Entonces fueron sembrando estos árboles que posteriormente los tumbaron porque decían que cuando los españoles vinieron no habían esos árboles. Esta es la foto mostrando lo mismo. Aquí está el Officer's Club. Aquí está el campo de golf. De hecho, aquí hay una piscina, pero es posterior a eso. Esta es una de las fotografías que más me gustó y la utilizamos como en el libro. En el libro de Islander World, es la portada del libro. Y aquí vamos a Puerto Rico militarizado, ¿verdad? Con los diferentes barcos de guerra en la bahía de San Juan. Van a estar expropiando terrenos para construcciones de bases y estas son las propias zonas para la base de Isla Grande. Me estuvo interesante cuando hablan de Squatters. Y fíjense que las flechas para esta área de por acá, parece que estos son los Squatters, los que no tenían título de propiedad. Sin embargo, no mencionan nada de esta área de por acá. Esta foto es del 1940. Y ahora, miran la misma foto. Miren las casas aquí. Supuestamente los Squatters estaban en esta área de por acá. Y si vemos estas construcciones de las casas, son casas, se ven muy bonitas. De hecho, una vista increíble porque tienen la vista del viejo San Juan. Digo, del viejo San Juan y de la bahía de San Juan. Así que, expropiaron estas casas. Siempre había una controversia, ¿no? De cuánto se iba a pagar por los terrenos y por las expropiaciones. Por lo general, no te pagan por la casa, lo que pagaban era por el terreno. Y por lo general, la persona que hacía la tasación era contratada por el ejército o por la marina. Así que realmente hubo esa controversia. Y la controversia activa, que las personas que fueron expropiadas pensaban que le estaban pagando mucho, mucho menos de lo que valía su propiedad. Esta Isla Grande ya construido. Bueno, construido no, ya rellenado. Aquí van a ver que están proponiendo una estación de cuarentena. Porque la estación de cuarentena originalmente estaba por esta área. La vamos a ver ahorita. Y la idea de la cuarentena es tener el equivalente a la Isla Grande. O sea, las personas que entran, pues, se verificaban que no estuvieran enfermos. Una enfermedad que pudiese contagiar a la población. Este es interesante porque este es el polvorín de que hablamos de Miraflores. Así lucía en el 98. Aquí está una foto de él. Y vemos que tiene, pues, una muralla aquí. Una garita. Y esta área. Que es el polvorín. Fue una estación de cuarentena. Como la estamos viendo aquí. Ya la muralla no existe. Las garitas no existen. Pero se utilizó por el ejército. O por las... No por el ejército realmente. Pero por las autoridades de salud. Como una estación de cuarentena similar a lo que es el Isla en Estados Unidos. Y aquí hay otra foto. Ya vemos la parte del frente. Pero ciertamente la garita y la muralla, pues, fueron de morida. Y así es como luce hoy en día. Y, este... Me parece interesante porque realmente no estamos cuidándola. Para efectos de cuando esto se convirtió en base. Básicamente la marina quería tener una capilla. Y entonces esto lo convirtió en una capilla. Y fue utilizada. De hecho, cuando mi tío estaba en la base. Él me contaba que él y su esposa venían aquí a misa. Y así es como luce. Lo que me cuenta es que cuando era capilla, obviamente, lucía un poco diferente. El estilo que utilizaban era el estilo misión. Californiana. ¿Ok? Y esto también me parece que interesante. Porque muestra cómo lucía San Juan en esa época. Y aquí lo vemos, por ejemplo. Vemos los trenes que entraban al vio San Juan. Y en muchos casos eran los trenes de circunvalación. La vuelta a la isla. En otros casos, trenes de azúcar. Pero ciertamente los que estaban aquí eran de pasajeros y circunvalación. Esta es la área del alojamiento. Vemos que, como vienen las casas. Qué linda están. Y básicamente aquí alojamiento de oficiales. Alojamiento no necesariamente de oficiales. Más adelante, con los arbolitos. Aquí está la pista de aterrizaje. La pista de Parán. Que es que cuando vino la guerra, o preguerra, ¿no? En el 40-39. Pues Estados Unidos y la Marina decidieron que era necesario tener esta pista de aterrizaje. Aquí la vemos. Estas son las partes del alojamiento. El caño de San Antonio. Y Miraflores debe ser aquí. Lo que era Isla Miraflores. Parte de la base tenía esta área. Para lo que llaman los seaplanes. Y aquí vemos uno de ellos. Y este es un dique. Este es interesante porque el dique se construye en los 30. Bajo la gobernación de Plant and Winship. Y la idea de esto era que querían promover el turismo. Y entonces también que cuando venían los barcos, tenían la posibilidad de arreglar el barco. O sea, que no solamente cobraban por enseñarle a Puerto Rico a los turistas, sino que también podían cobrar y adquirir dinero arreglando los barcos. Realmente nunca funcionó así. Y para efecto de la Marina, pues se adueñaron de esto, pero nunca lo utilizaron porque era muy pequeño. Compárenos por ejemplo con este. Este es el de Roosevelt Rose. Miren el barco. Miren el tamaño de este barco aquí. Y miren el tamaño del dique. De verdad que el dique estaba diseñado para barcos grandísimos, portaaviones, qué sé yo. Y fue utilizado. Y fue utilizado hasta después de la Guerra Fría. Este en Aguadilla, que tenía un Burinking Army Airfield, conocido luego como Rainy, pero en este momento se conocía de esta forma. Es posible que esta persona fuera una persona que le expropiaron los terrenos. Aquí estamos viendo parte de la base. Aquí vemos los aviones, porque era un Airfield. Interesante aquí ver la flora y fauna. Miren todos los palmares que había en esa época en el área. O sea que a pesar de que se veía seco el área, había bastante vegetación. Esta es parte de la construcción de los hangares que se hacían. Y van a ver ahora exactamente cómo lucía. ¿Ves? Habían dos hangares. Estaba este y estaba este. Otra foto, ya el hangar más construido, más terminado. Y aquí tenemos el hangar ya terminado. Este es el hangar número dos, porque sabemos que había dos hangares. Imagínense todo el concreto que se requirió construir ese hangar. Aquí tenemos los dos hangares. El área de alojamiento. Y fíjense que el área verde, que todavía quedaba, básicamente sin destruir. Porque al construir la base, cualquier área verde que había se eliminó. Otra foto de lo que llaman el housing, ¿no? Del alojamiento. Porque la idea era que los militares se alojaran dentro de las facilidades. Este es el fuerte bucano, que de hecho todavía existe aquí. Si vemos aquí, esta área de aquí, esta es la concretera. Puerto Rico con cemento. Esta concretera la empezó la plana, Puerto Rico Reconstruction Administration, y entonces se la vende al gobierno de Puerto Rico. ¿Ven que parte de aquí, este es el mogote, utilizan esto como materia prima? Y es importante señalar esto porque se requería mucho cemento para todas estas construcciones que estamos mencionando. Esta es una de las pistas de aterrizaje. Esta es de Cataño. Y como esta había en once. Si uno va por Santa Isabel, que yo fui una vez por ahí, me enseñaron el área donde en Santa Isabel todavía hay una pista como esta. No se utiliza, pero hay una como esta. Sé que en Fajardo hay una. En Dorado había otra. Donde están ahora las casas caritas esas en Dorado, pues ahí había una de esas pistas. Aquí había una Isla de Mona. Esto lo descubrí haciendo la presentación. No tenía la menor idea que había una Isla de Mona. Y la razón por la cual estaba buscando Isla de Mona era que, según las personas que estaban ahí, había una serie de voice cast. Y ellos decían que vino un submarino y le empezó a cañonear a ellos y a la isla. Y esa noticia salió en el New York Times, además de los periódicos locales. Cuando hice las investigaciones, realmente encontré que había un submarino cerca del área de Isla de Mona. Así que puede haber sido imaginación, puede haber sido otra cosa. Pero ciertamente, de acuerdo a los documentos alemanes, no había ningún submarino por acá. Y ciertamente le iban a gastar sus municiones, sus preciadas municiones, haciendo tirar blanco en Isla de Mona. Este también lo encontré, o sea, buscándolo, donde estaban los otros aeropuertos. Y encontré este mapita. Viste la ilustración de uno que había en Mayagüez. Y sabemos que había algo en Mayagüez porque el plano que tenemos en el 47 muestra un puntito donde estaba Mayagüez. O sea, que sabemos que había algo militar ahí en Mayagüez. Entonces, esta es la fábrica de cemento que vimos ahorita. Aquí está la fábrica de cemento. Aquí está la fábrica de vidrio. Y aquí está la fábrica de cartón. Y, no, es importante señalar esto porque sin fábrica como esta, pues, hubiera sido imposible las construcciones que estamos mirando. Esta es la chimenea de Puerto Rico Paper and Pulp. Y, entonces, la otra fábrica era la de Ponce. Le pertenecía a la familia Ferré. El cuento, básicamente, es que los militares querían una fábrica al sur de la isla. Acuérdense que no había expresos en esos momentos. Era difícil moverse de un sitio para otro. Y preferían tener una fábrica en el sur donde había unas cuantas bases, entre ellas Santiago, Losi Field, y todas las construcciones de los bunkers y aeropuertos que hemos visto, bueno, pistas de aterrizaje más que aeropuertos. Entonces, vamos para Vieques, si se acuerdan, apúntense eso porque había un examen ahorita. En Vieques se expropiaron 22.000 cuerdas, o sea, dos terceras partes de la isla. Así que estamos viendo una de las construcciones. Esta es la construcción de madera. Esto se le compró todo a García Comercial, a la familia García. Y lo que vemos es que ocurre en estas situaciones de guerra, es que siempre hay comercios o industrias que se benefician porque necesitan su servicio. Esta es una de ellas. El cemento, obviamente, es otra. La banca fue otra. Porque no había dónde gastar, así que la gente ponía los ahorros en la banca. Le pagaban en ese momento un cuarto de un punto en los depósitos. Pero la banca podía coger ese dinero e invertirlo en bonos de guerra que pagaban el 4%. O sea, un nivel de ingreso grandísimo. Aquí vemos la madera. Esa es mi industria, así que estos son dos por seis. Para las construcciones que vimos ahorita. Lo mismo, la foto aérea. Esto muestra la grandeza, el tamaño, ¿verdad? De la base en Vieques. Este es un plano, un ámbito que yo encontré en uno de los libros del Navy. Que mostraba básicamente lo que iban a hacer. Este libro, no recuerdo el título, pero lo miré cuando ya la marina estaba haciendo los estudios para agregar con la contaminación y cómo podía resolver ese tema. Venga aquí que cuando dicen breakwaters, básicamente son unas áreas donde estarían protegidas las flotas. La idea de construir esto, y de hecho parte de esto sí se construyó, se puede ver en Vieques. La idea de construir esto era que en ese momento había una real posibilidad de que Alemania invadiera a Inglaterra. Y que la flota inglesa, que de por sí era mucho más grande que la americana, tuviera que zarpar algún sitio y no tenía dónde irse. Que no fuera con la posibilidad de que lo hundieran los yugos, los submarinos alemanes. Así que la idea era que en esta área de aquí, la flota inglesa puede anclarse, ¿no? Y pueden permanecer ahí sin peligro, o con un peligro mínimo de que los ataques los submarinos alemanes. Podemos ver aquí también los puntitos, como miro ahorita. Aquí está el de Mayagües, Aguadillas, la base. Este es San Juan, obviamente. Y un Macab, el bunker que hablamos en terrenos privados. Este es Rompeola. Que se estaba construyendo. Se construyó parte, pero estamos viendo a ver la dificultad de ingeniería, el diseño de ingeniería que requirió este Rompeola. Esta es la de Cabra. Ahora estamos viendo, o sea, acuérdense que vimos un puntito donde estaba el fuerte. Viene lo grande que es ahora, con el relleno que se hizo. Esta es una de las baterías grandes. La están viendo aquí atrás. Vamos a ver otras fotos. Aparte de eso, pues se pusieron estos cañones. La idea de esto era que si se apareció un barco por aquí, o un submarino, pues habían defensas. Aquí, quizás no lo pueden ver bien, pero aquí en el Morro, al igual que en el San Cristóbal, había unas áreas, que podemos llamar bunkers si quieren, pero básicamente eran en inglés Fire Control. La idea es que podían, si avispaban un submarino o un barco de guerra, ellos entonces podían notificarle... Podían notificarle a la batería, para que entonces las baterías pudieran trabajar, ¿no? Es el tema de los barcos y qué sé yo. ¿Ok? Viene el tamaño de ese cañón, grandísimo. Se lo llevaron después de la guerra, así que no está bien. Ya lo estamos viendo aquí. Pero vamos a ver esta área. Vamos a verla ahora. Aquí está el cañón. Es como lo luce ahora. El cañón ese que hablamos está en esta área aquí. Es un poco difícil conseguir esta foto. Tengo suerte de que el historiador de San Cristóbal, Eric López, tenía acceso a esta área. Entonces, él sacó esta foto que me la facilitó. Lo mismo, aquí estaba el cañón. Ok. Aquí un momento. Ok, el último. Ups, perdón. Este es el Ossi Field en Ponce. Otra de las bases. Aquí tiene la pista de aterrizaje. Como ven, básicamente, muchas bases, muchas áreas de alojamiento, muchos terrenos expropiados, y mucho cemento que se requirió. Y por otro lado, mucha inversión. O sea, toda esta inversión federal en el periodo preguerra, posguerra, alrededor de 1.2 billones de dólares. O sea, que parte de la transformación de Puerto Rico se dio por esta inversión de capital. Entonces, aquí está el campamento Tortuguero. Ahí pueden ver el tamaño del campamento. Y sacamos una fotografía. Creo que estas también son de Eric López. De cómo luce el campamento hoy en día. Estaba deteriorado. Este, aquí tenemos también, o sea, que no solamente tenemos fortificaciones, sino en el mismo Capitolio. O sea, habían cañones donde quiera. Este, esto es San Cristóbal. Pensando que a Puerto Rico lo iban a atacar. Miren esta parte aquí, lo que llaman el Panama Mount. Panama Mount, porque el cañón puede hacer un 360 prácticamente. Y que el cañón no existe, el Panama Mount, sí. Y lo vemos aquí. O sea, que imagínense hoy en día. El cañón S en esta área. Es una práctica de tiro en el morro. Fíjense los cascos. Casco de la Primera Guerra Mundial. El cañón Armstrong, también en el morro. Aquí hay otra foto del cañón. Y esto es lo que les decía, que está en el morro. Esto se construyó, esto no lo decían los españoles. Pero la idea de esto es que era un fire control. Aquí podían, en un centro de observación, podían ver cualquier enemigo, si avión o lo que fuese. Y entonces de aquí, pues, llamar a las baterías que están en Isla de Cabra para que entonces comiencen a disparar. Y además había baterías costeras. Este es el área de Punta Salina. Otra de las bases. Estamos viendo ahora cómo luce hoy también. Eric también me facilitó esta foto. Verdad que hay muchas áreas que puede ser un área turística, turística militar, que está en Puerto Rico. Y realmente, pues, no le sacan provecho. Esta foto me estuvo interesante. Esta la aprendí ahora con la presentación. Esta es la 65 de Infantería. Está en el campamento Salina, que luego es el campamento Santiago. Pero miren que, miren dónde están. Salina era básicamente un cañaveral. Santiago es porque en el 68 muere Héctor Santiago le dan la medalla del Congreso, Congressional Medal of Honor, y en honor a Héctor Santiago, que se cambia el nombre de Salina, a Héctor Santiago. Lo que estamos viendo aquí, o sea, que básicamente este es un adiestramiento, pero no es tan hábil, porque ni en Alemania ni en las islas que peleaban los soldados había un cañaveral. Quería presentar esto, la tema de los judíos, porque sí, este, los judíos se escapaban, este, digo, salían de Marsella, que era el puerto Vichy. Muchos vinieron a Martinique, algunos vinieron a Santo Domingo. Puerto Rico muy poco, Cuba muy poco, y Estados Unidos, pues, un poco menos de lo que debían de hacer. Pero me parece interesante e importante, ¿no?, mencionar el hecho de que sí había, este, refugiado judío, que vinieron al Caribe. Los que vinieron a Martinique, pues, trataban de irse a Nueva York, los que no podían, habían dos campos de concentración, no es de exterminación, campos de concentración en Martinique, donde se tenían que quedar junto con las otras personas, que el gobierno Vichy entendía que eran indeseables. Pero gracias a Dios, en las otras islas eso no pasó. Esta es una foto interesante, muestra Pearl Harbor. En diciembre 7, y entonces aquí es cuando, cuando se inicia una serie de instituciones en Puerto Rico, el servicio militar obligatorio, y fíjense que este es un cafetín, básicamente, Modesto Jiménez. Este, sin embargo, pues, el, el, el Selected Board, o la, el servicio militar, este, lo utiliza como oficina, porque en, en la, en el área rural de Puerto Rico, porque entiende que ahí, pues, puede reclutar muchas personas. Para, en Puerto Rico, ya por 42, el desempleo era casi un 40%, o sea, que había muchas personas que deseaban entrar en el servicio militar, este, sin tener que estar obligados. Sin embargo, lo que ocurría es que los exámenes, eran exámenes, este, en inglés, esto para atrás. Este, aquí una foto interesante de la fila. Este, eran exámenes en inglés, y muchos de los puertorriqueños no, no sabían inglés. Así que no pasaban los exámenes. Y entonces, pues, había también, este, una, una segregación, ¿no? Hasta el 48, las fuerzas armadas estaban segregadas, cosa que en Puerto Rico no ocurría, pero en Estados Unidos sí ocurría, particularmente en el sur. Entonces, claro, cuando, si el puertorriqueño era 100% blanco, la posibilidad de entrar era poca. Y, de hecho, el Navy no reclutaba en Puerto Rico. O sea, que el Navy, esa era la protesta del gobernador Piñero, que a pesar de haber expropiado una cantidad de acuerdas, particularmente, VX Cruz de Rose, y la grande, bueno, casi toda la Navy, este, no, no admitía a los puertorriqueños. Bueno, puertorriqueños de Puerto Rico, me imagino que Estados Unidos sí. Pero ciertamente no reclutaba en Puerto Rico habiendo una necesidad imperante para esos trabajos. Es interesante aquí mirar esto, que miren cómo están vestidos. Este tiene traje, este tiene traje, este está muy bien vestido, este tiene chaqueta, este tiene traje. O sea, que había una desfase entre yo creo que las expectativas de ellos y la realidad de estar en la Fuerza Armada. Aquí también, cuando vemos en esta área de aquí, las que están tomando nota, todas son féminas. Entonces, una de las cosas que quería mencionar, este, que parte de la importancia del Caribe, parte del canal de Panamá, ¿no? Era que la cantidad de petróleo que venía, era petróleo venezolano, ¿no? Que se refinaba, o en Uruguay, en Curacao. Y los alemanes estaban bien conscientes de esto, ellos conocían muy bien el Caribe, y sabían que si podían estar en el Caribe y hundir muchos de estos barcos, fueran menos petróleo que tenía Estados Unidos y ciertamente menos petróleo que tenía Inglaterra. Y la otra importancia del Caribe era bauxita. Bauxita se utiliza para el aluminio, el aluminio se utiliza para los aviones y otra serie de construcciones militares. Venía de Guyana Británica y Suruna. De nuevo, si podían hundir los barcos que tenían petróleo y o bauxita, pues era beneficioso para el objetivo alemán. Esta mapita muestra dónde estaban hundiendo los barcos y si vemos que al principio de la guerra la mayoría estaba en Atlántico, cerca de Inglaterra y de Irlanda, y vemos cómo se va moviendo. Vamos para acá. Vamos para acá. Y ya para marzo, agosto del 42, fíjense que por Inglaterra prácticamente no se hunde nada. Y sin embargo, en la zona de nosotros, es donde prácticamente se hunden todos los barcos. Y la razón era obvia, y es que los barcos estaban protegidos, no había aviones prácticamente, no se utilizó convoy hasta más adelante, no había armamentos contra los submarinos. Y para los alemanes, ellos entendían que esto era su happy day, días de ocio, días de contentura. Pues esto es lo que llaman the second happy day. Precisamente por el hecho de que podían hundir los barcos sin temor a que ellos fueran hundidos o atacados. Estos son unos sobrevivientes del barco Cardonia. Cardonia salió de Ponce, de Ponce, Puerto Rico, iba a Cuba. Cuando encuentran el submarino, el U-126, el barco se da la fuga, empieza lo que llaman a zigzaguear y tirar una cortina de humo para que el barco no se vea. Lo que ocurre es que los submarinos nos podían ir a 17 nudos, estos barcos iban a 12, 13, 14 nudos. O sea, que el submarino era más rápido. O sea, que dado una, dos, tres horas, lo que fuese, el submarino iba a llegar a un momento que con el cañón de cinco pulgadas iba a poder cañonear al barco. Y así se sucedió. Llegaron cerca del barco, empezaron a cañonearlo, dispararon 30 o 40 veces y alguno de esos misiles dio en el barco y lo hundió. Dicho sea de paso, ese submarino hundió como a 27 barcos en su carrera, después fue hundido por España en el 44. Pero fíjense la relación, o sea, un submarino de 27 barcos. Si uno empieza a multiplicar dos, tres, cuatro, siete submarinos por 27, se dan cuenta de que cada submarino estaba hundiendo una barbaridad de personas. Estos llegaron a Fort Lauderdale, dos de los sobrevivientes los recogieron a un destructor y los llevaron a Isla Grande. También parte de lo que ocurría eran los blackouts, por temor de nuevo a que se vieran los barcos, los submarinos fueran en los barcos, aquí tenemos uno de los tanqueros que hundieron el Caribe. Pero fíjense, por ejemplo, en esta foto, estos son los barcos salvavidas. No sé, creo que hay otro por acá. Pero no solamente el tanquero está en fuego, sino da la impresión que el mismo bote salvavidas ha cogido fuego. O sea, que realmente estar en un tanquero era jugarse la vida. Esta foto la conseguí de un archivo alemán porque no lo muestra correctamente porque aquí hay un U-Bot. Pero esta foto la tomó el capitán, o me imagino que el capitán, de otro U-Bot que estaría por acá y muestra este submarino y obviamente el tanquero que acaban de atorpear. Pero es poco usual que dos submarinos se encuentren a la misma vez precisamente por el peligro porque si se venía un avión o un destructor iban a haber dos posibles submarinos que fuesen hundidos. Ya para finales de la 42, 43 empezaron los convoys pero no fueron tan exitosos hasta ya este julio que cuando ya también la guerra para los alemanes empezó a a fracasar. Entonces sacaron los U-Bots del Caribe. Por aquí por ejemplo vemos una avioneta no necesariamente la avioneta tiene cargas de profundidad podrían obtenerla pero lo importante de la avioneta es que hay destructuras no sé exactamente cuáles son posiblemente este o el otro pero entonces la avioneta le podía ver si había un submarino en la superficie se lo notifica al destructor y entonces el destructor tiene ya más capacidad de hundir al submarino. Entonces aquí vemos la preparación para los convoys vemos que lo tomaban en serio o sea era un arión bastante grande la mayoría de las personas son militares aunque algunas de estas son civiles y como como todo en la vida sabemos algunas personas prestando atención y otras personas como este pues ya parece que no tomó café y este está durmiendo este está dormido este los aviones como que hablamos ahorita este que se utilizaban ¿verdad? para los cazos submarinos que pueden o no pueden tener armamento pero realmente lo más importante es que le notifican al destructor que si carga una barbaridad de armamentos y tiene sonar y radar para entonces localizar el submarino hay que mencionar que había una escasez de comida particularmente arroz en Puerto Rico pero sin embargo cuando uno mira esta foto uno se da cuenta de varias cosas las personas que están en fila son féminas las personas que están aquí mirando y son pocos son hombres por otro lado según uno puede ver las vestimentas y parece que son gente más humilde este si que como como todo estoy seguro estoy seguro no la evidencia muestra que las personas ya más acaudaladas podían este comprar arroz aunque fuera arroz y comida ¿no? o lo que fuese en el mercado secundario en el mercado negro pero ya las personas que eran más humildes pues no tenían esa opción entonces tenían que tratar de hacer este tipo de fila sencillamente para comprar pan aquí lo vemos panadería hablamos de la de la segregación de las fuerzas armadas este aquí una una barrita en Trinidad acuérdense que el 48 fue que se 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 terminó la segregación aunque ciertamente si no miras lo que ocurrió en Vietnam todavía había una un racismo ¿verdad? este y un problema racial entre los soldados americanos de Vietnam pero ciertamente para para la segunda guerra mundial las leyes de Estados Unidos las leyes militares y otras ¿no? obligaban ¿no? a una separación por raza aquí vemos los americanos y sin embargo en Trinidad hay personas de té blanca de té más clara que sencillamente pues a eso no les impacta aquí nadie está tomando alcohol no hay un bacardí aquí todo el mundo está tomando coca-cola y de hecho esa botella hoy en día si no la consiguen es un collector's esto lo encontré cuando estaba haciendo el libro de Vieques y entonces no estoy impactando dice Arundel Arundel la compañía que el Navy contrató para la construcción de la mayoría de las bases en Puerto Rico es una compañía de Maryland entonces Maryland al sur de Estados Unidos se nos permite que los puertorriqueños tomen agua fría es para continentales no solamente ocurre esto sino también con las guaguas cuando los puertorriqueños se montaban las guaguas militares tenían que sentarse en la parte de atrás al igual que se hacían en Estados Unidos en la parte de los confederados o de los estados que eran de la confederación entonces para efectos de nosotros del Caribe ya para julio termina la guerra aunque si hubieron ciertos ataques ciertos hundimientos posterior a julio pero ya era muchísimo menor entonces quería presentar esto porque ya al final de la guerra ya el 45 regresan los soldados puertorriqueños se va construyendo Puerto Nuevo que existe todavía y la idea de Puerto Nuevo era que eran alojamientos para los militares puertorriqueños eran casas de concreto no estaban en las casuchas como hemos visto en otros sitios de Puerto Rico todas eran sencillas todas eran iguales techos de ocho pies la Junta de Planificación hizo unas excepciones grandísimas en Puerto Nuevo por ejemplo el techo de ocho pies supuestamente no debe ser el tamaño de las aceras el tamaño de las calles era mucho menor y el gobierno de Puerto Rico también dio un incentivo para subsidiar el costo de la infraestructura el diseño fue Darlington y cuando vemos los diferentes edificios Darlington que hay en Puerto Rico hay un en San Juan otro en Ponce lo construyó y le puso el segundo nombre de él era Darlington aquí tenemos una idea de Puerto Nuevo eran siete mil ocho mil casas una barbaridad este y todavía existe ahí se han cambiado que se yo pero realmente fue en su momento el desarrollo más grande de Puerto Rico y muchas de las personas de los ingenieros que trabajaron con Long como Fuyana se fueron por su cuenta a hacer casas similares en otras partes de Puerto Rico entonces aquí tenemos la foto de los puertorriqueños miren que contento está porque se acabó la guerra volvió a Puerto Rico y miren algo miren esta insignia la insignia del morro otra cosa interesante mira sargento 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 me parece aquí o sea que aunque no eran oficiales aparentemente hicieron muy buen trabajo y fueron promovidos durante esta época de guerra así que ellos regresaron mucho a Puerto Nuevo y de hecho quería también añadir que cerca de Puerto Nuevo estaba está todavía en una facilidad del departamento de salud pero ese era el hospital de veteranos o sea que prácticamente ellos de Puerto Nuevo de su casa podían caminar o si tenían que ir a carro al hospital de veteranos y esa era una comunidad para facilitarles a ellos la vida luego de la guerra y nada si quieren más información aquí está mi libro y los abro preguntas cualquier pregunta que puedan tener me dejan saber muchas gracias de verdad que sumamente interesante y más interesante tu ponencia fue una ponencia gráfica una ponencia con foto con una ensalada de comentarios alineada con la foto así que yo voy a abrirlo al que quiera hacer preguntas aquí no es como como hemos estado en otras actividades donde la gente va al chat y escribe sus preguntas siempre hacen la libertad de hacer las preguntas directamente a Joey así que adelante preguntas para Joey si son tan amables me escuchan bien si yo escucho perfectamente si se escucha bien vale pues habla José Rigao pregunta adelante José José Bolívar muchísimas gracias ha estado interesantísimo y esa foto también todo el recorrido visual pero me llama me llama la atención esa barbaridad de unidades de residencia todos esos soldados en Puerto Rico en espera de una invasión que no llegó como los como hay tú has visto algo de cómo se mantenía la disciplina o en qué se mantenían ocupados todos esos soldados dado que no no tuvieron por suerte gracias a Dios no tuvieron que confrontar ninguna invasión bueno los soldados realmente lo que ocurre es varias cosas lo primero que ocurre es que los soldados que están en las diferentes bases del Caribe son americanos ok y los necesitan para los diferentes teatros de la guerra pacífico atlántico no así que empiezan a mover los puertorriqueños a las diferentes bases Trinidad y otras otras tantas bases que los Estados Unidos tenían acuérdate que con el Lendlis adquirieron bases de Inglaterra o sea que tenían las bases que habían construido bases que habían añadido y las bases de Inglaterra o sea tenían Jamaica y Rio así que fueron para allá muchos de los de los soldados puertorriqueños terminaron en Panamá porque ahí había una una preocupación de una invasión o de un ataque al canal de Panamá y querían tener una presencia militar y ocurría lo mismo o sea ellos querían entrar a los puertorriqueños en Panamá salían los americanos a pelear ciertamente habían parte de los creo que fue 65 infanterías que fue a Europa y algunos fueron al Pacífico sin embargo la estadística que yo difundí creo que publicó Rodríguez Beruf sobre las muertes de los puertorriqueños en la Segunda Guerra Mundial y el número era muy bajito lo que te dice Inica y quizás por suerte para nosotros es que realmente la mayoría o una gran mayoría de los puertorriqueños no vieron combate no quiere decir que ninguno viera combate pero la gran mayoría estaba o en el Caribe o en Panamá quizás por eso la foto lo muestra tan contento no tuvieron que estar disparándole a los alemanes o a los japoneses pero básicamente ese fue el trasfondo militar de nosotros Muchas gracias Joey tenemos a Lucy Lucy adelante Sí buenas noches felicitarle por la presentación muy interesante esas imágenes me pareció vivir el momento Gracias Quisiera preguntarle cuando usted habla que Trujillo le declaró la guerra a Alemania que naufragó un barco esa parte que me la aclare un poquito y después cuando usted mostró ahí el barco que estaban regresando los militares puertorriqueños de las casas y las habitaciones que le hicieron las viviendas eso me recordó cuando aquí en el 65 tuvimos la intervención de Estados Unidos que vinieron soldados de diferentes países de América Latina cuando se conformó el famoso Comité Interamericano de Paz muchos de esos soldados eran de Paraguay Brasil y lo mismo le hicieron cuando regresaron a Paraguay por ejemplo Stroner le hizo casas como que llegaron triunfantes de la guerra bueno eso es una nota que yo hago así que me recordó eso pero me interesa que me amplíe un poquito lo de Trujillo ok seguro bueno el 38 Trujillo invita dicho sea de paso no soy un experto en la historia dominicana pero estudié esta parte de la guerra según lo que yo he leído admiraba lo que había hecho Mussolini y Hitler en Europa estamos hablando de preguerra porque habían creado una potencia una potencia militar económica de una forma dictatorial como eran los dos entonces pues Trujillo hasta cierto punto admiraba ese logro de estos dos dictadores lo que veía que de alguna forma o de otra pues uniformes de Trujillo y que sea cosas muchas cosas eso y entre otras emulaban esta admiración que tenía estamos hablando de pre holocausto preguerra admiraban lo que se había logrado y por eso es que él invita a la contingencia alemana militar a Samana para tratar de tener una relación cordial con estas potencias emergentes cuando cuando viene previo a que Trujillo o la república le declare la guerra alemania los Estados Unidos muestra su inconformidad con el hecho de que Trujillo esté acercándose tanto Alemania y Italia parte es el tema lo que llaman el Monroe Doctrine Monroe Doctrine es del siglo XIX donde Estados Unidos le deja saber a Inglaterra en ese momento que era la potencia grande decir mira puedes hacer lo que quieras pero esta área de aquí del Caribe de las Américas es nuestro territorio y no queremos otra potencia y es importante para las relaciones que habían con estos países lo que ocurre entonces es que por un lado Roosevelt y los militares le hacen presión a Trujillo presión militar porque ellos han visto también que Estados Unidos ha hecho intervenciones militares en otros países Haití por ejemplo en los 15 que se yo así que Estados Unidos ya había hecho intervenciones militares obviamente en Cuba también y por otro lado le dicen a Trujillo mira yo quiero construir una serie de bases y una serie de cosas o sea que Trujillo se encuentra en la oposición donde dice si no hago lo que quiere Estados Unidos ya ellos tienen la credibilidad de meterse militarmente en países como lo han hecho en otros sitios pero por otro lado si soy aliado de ellos hay una gran posibilidad de que vengan a Estados Unidos a la república construyan una serie de bases gasten dinero van a tener una 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 contingencia de soldados militares que van a gastar su dinero ahí lo lo el establecimiento va a comprar comida va a ser una serie de cosas o sea que va a ser beneficioso para el país en términos de desarrollo económico social así que de ese punto de vista este Trujillo pues se le hace el acercamiento él está de acuerdo se empiezan a construir las bases y le declara la guerra ciertamente como parte del acuerdo a través de la guerra a Trujillo pues le facilitan una serie de armas una serie de cosas pero este el embajador de Santo Domingo no se llevaba con Trujillo así que a pesar de que le facilitaron una serie de armamentos aviones que sea cosa nunca era la cantidad de lo que lo que esperaba Trujillo y básicamente a pesar de que había una una concordancia de objetivos no había una relación personal amigable entre las personas de poder americanos que estaban en este Santo Domingo y Trujillo este sin embargo pues este al final del día si obtuvo parte de lo que lo que quiso este y le fue mucho mejor que este que hacerlo de otra forma siempre había también el tema de de quién le suplía el suministro a los submarinos alemanes y siempre entre otras ¿verdad? se acusaba a Trujillo de de hacer lo que llaman el double dipping ¿no? estar con los americanos pero a la misma vez venderle suministros a los submarinos básicamente comida y quizás armamentos realmente yo no encontré evidencia de eso algunos autoridades dicen que sí otros que no pero no encontré evidencia pero sí lo que ocurría en ese momento era que los submarinos alemanes tenían una cosa que se llama el milk cow es lo que dicen en inglés que eran submarinos grandes que estaban llenos de combustibles entonces venían al Caribe y tenían combustible para abastecer a siete submarinos o sea que si el submarino alemán se podía quedar tres o cuatro semanas con el combustible que tenía y lo abastecían pues entonces se podía quedar el doble del tiempo con relación a las casas las casas en Puerto Rico las financió el SBA el Small Business Administration con unos intereses favorables para los veteranos entonces los veteranos también tenían el GI Bill y una serie de beneficios que hacían que lo que ellos querían los americanos querían que las casas las pudiera pagar un sargento como lo vimos en la cuestión la foto y sabían cuál era la paga de un sargento así que ellos trataban de que entre los beneficios del SBA Small Business Administration los beneficios del gobierno federal fuera el costo mensual de las casas fuera bastante por debajo quizás un 25 un 30% de lo que sería el salario de un sargento del ejército Muchas gracias y me encantó ese fondo si es que entendí de los coquis como que se oyen esto solamente en Puerto Rico me encanta gracias muchas gracias muchas gracias Lucy alguna otra pregunta de la audiencia si yo por acá Pablo saludos saludos Pablo saludos José excelente exposición nada muy interesante de hecho me vino a la mente en 1938 si no me equivoco que llegó un barco de reconocimiento alemán aquí a Puerto Rico creo que se llamaba Meteoro su traducción en español pero nada la pregunta que tenía era ahorita mencionaste que hay unas instalaciones unos bunkers que hoy día están en propiedad privada pensando así eso en un momento si ahí está un bunker porque en algún momento fue propiedad del gobierno federal ¿cómo fueron estas transacciones luego que las fuerzas armadas decidieran no utilizar más estos terrenos ¿cómo estos terrenos llegaron a manos privadas si tienes conocimiento de eso? Bueno tengo conocimiento de algunas cosas no específicamente de lo que ocurrió en Macao pero ciertamente lo que ocurre entraba ya el 47 Estados Unidos empieza a salir de muchas las propiedades militares tanto en Puerto Rico como en otros sitios quizás excepto Guantánamo entonces una de las personas que movilizó este cambio de dueño fue el gobernador Piñeiro y el almirante Leji Leji conocía muy bien Puerto Rico fue gobernador de Puerto Rico en la 41 previo a Tawel entonces pues lo que lo que ocurría que para desarrollar particularmente en el área de San Juan para desarrollar el desarrollo de San Juan no se podía dar con las expropiaciones que que habían ahí para darle una idea parte de lo que se expropió es donde estaba la Plaza de América así que hubo unas negociaciones para devolverle a Puerto Rico porque muchos eran terrenos públicos para devolverle a Puerto Rico muchos de los terrenos que fueron expropiados en algunos casos fue un cambio porque parte de donde está ahora el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín había una una sección que pertenecía a la Marina y ahí donde se quería hacer el aeropuerto así que se fue se cambió ese terreno esa propiedad a Sabana Seca donde ahora no hay nada pero en su momento pues había una base ahí o sea que se hizo ese tipo de cambio en Vieques por ejemplo se expropiaron a Eastern Sugar ok y se expropiaron a a entes privados también bueno algunos privados este Enrique Hoff era uno de ellos en Vieques lo que ocurrió y quizás ocurrió también en otras partes de Puerto Rico este que habían lo que llaman en inglés sharecroppers este o este personas que trabajaban en la industria de la caña pero eran no eran dueños del terreno o sea que el caso de Vieques Playa Grande Playa Grande o Rique Hoff le cedía unas parcelas a los a los trabajadores los trabajadores vivían en esas parcelas y podían cultivar las cañas su su comida cuando vienen las expropiaciones particularmente en Vieques esos trabajadores no solamente perdieron su trabajo en Playa Grande sino también perdieron su casa y no fueron compensados porque no eran dueños de la desapropiedad y por ahí viene la fotografía de queremos una central porque por un tiempo trabajaron con la construcción de la base y cuando terminaba esa construcción en 43 se quedan sin la casa sin el trabajo y sin dinero yo presumo como Puerto Rico tenía cañaverales por donde quiere y ciertamente en Mayagüez estaba Pasto Grande Pasto Viejo este de hecho la caña que se cultivaba después de que cerrara la central Playa Grande iba a Humacaba Pasto Viejo sé que en Humacao había ciertos terrenos que probablemente y posiblemente pertenecían a la central si seguimos el cuento de Vieques y presumo que en su momento la central cierra los terrenos de las centrales pues quizás los tenga el gobierno quizás los vende el gobierno o quizás parte de eso eran de colonos y se los devolvieron a los colonos pero ciertamente lo que tú dices es cierto hay investigación que se ha hecho en muchas de las propiedades despropiadas particularmente en el caso de Vieques pero también en el caso de Aguadilla también se ha hecho bastante este estudio pero en muchas áreas y lo que tú mencionas de Humacao es cierto es bien curioso tú tener un bonco militar en una propiedad privada donde hasta cierto punto el acceso es muy difícil gracias José y mucho éxito gracias Pablo gracias Pablo alguna otra pregunta si son tan amables ve una mano levantada adelante sí buenas tardes Michael Campbell me gusta mucho la presentación ¿puedes escucharme? sí Michael adelante se oye muy bien muy bien gracias entonces bien interesante la presentación entonces para decir pues yo de verdad veo mucho de esta cosa de lo mismo interés que yo utilicé estudiando la Primera Guerra Mundial pero en esta idea para ver si usted tiene algunos conocimientos o encontré si ellos utilizaron en algún momento los U-Boats específicamente para traer como dice productos crudos como bauxite o otros metales que ellos necesitan especialmente temprano en la guerra cuando estaba expandiendo rápido la fuerza aria en Alemania y la otra cosa no sé si yo falté porque tenía un poquito de problema con el sonido pero de las espías los espías que tenía fue ingenieros o estaba buscando otras cosas qué información o qué qué información está buscando generalmente estas espías gracias para su presentación gracias doctor campo adelante y fíjate una 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 observación muy interesante no es como como los alemanes sabían de todo esto del petróleo de la bauxite que sea cosa fíjate uno de los compradores más grandes de bauxite de petróleo previo a la guerra era Alemania o sea que ellos eran clientes de Arubi Curazago eran clientes de la Guyana inglesa porque ellos tuvieron acuérdate Alemania se estuvo militarizando desde finales mediados finales de los 30 mucho antes de que comenzara la guerra y parte de la militarización eran submarinos aviones etc y para eso necesitaban bauxita para entonces hacer el aluminio etc para hacer sus equipos militares así que de entrada de entrada los alemanes conocían muy bien esta área y conocían el valor estratégico de esta área y es importante porque entonces el valor de los espías era mínimo no es cero obviamente pero no es que el espía le esté diciendo algo que ellos no sabían que es lo que les gustaría que es lo que les interesa a ellos de los espías particularmente en una época donde tienes la colonia francesa Martinique y qué sé yo donde la Vichy bueno es controversial como era pero básicamente Vichy estaba aliado a Alemania así que lo que le interesaba a los alemanes en ese momento eran los movimientos de los barcos ok y en algunos capitanes de los barcos torpedados sospechaban que los alemanes sabían exactamente dónde ellos se encontraban o sea que ellos posilen había censura había censura de la radio y había censura de la prensa y eso hasta cierto punto para los historiadores se hace un poco difícil pero no había no era como leer el periódico y encontrar exactamente dónde iban los barcos aunque sí había información pero en un país latino como tú bien sabes mucha gente habla y ciertamente esa era la información que a ellos les interesaba hubo un espía Lumin creo que lo estoy seguro que lo pronuncio mal un espía alemán en Cuba en La Habana que hay unos libros escritos sobre él según según el libro y según es que el historiador que tú creas él era o muy bueno o inepto pero para esa época este Batista que estaba lidiando a Cuba quería al igual que tu hijo quería congraciarse con los americanos y entonces delató al espía a Estados Unidos y entonces fue ejecutado en el morro de La Habana pero ese fue uno de los espías que se ha escrito mucho yo sé que José Rigado si está por ahí José me sacó una foto de una casa en Manatí donde se alega que también había un espía alemán dándole señales a los U-Bus y qué sé yo y hay una posibilidad que eso haya existido aunque yo no encontré evidencia documental solamente porque no la encontré no quiere decir que no haya existido sencillamente yo no la encontré pero en Estados Unidos sí como sabemos a los japoneses se internaron en California y en otros sitios también de California y se internaron alrededor de 120.000 ciudadanos ciudadanos americanos de dependencia japonesa y en Estados Unidos también se internaron pero mucho menos cantidad alemanes e italianos o sea ciudadanos americanos de descendencia alemana y ciudadanos alemanes de descendencia italiana en Puerto Rico eso no ocurrió si hubo una serie de artículos que están en el libro un barco italiano que se capturó y entonces fueron a juicio y qué sé yo pero ese tipo de situación no ocurrió si habían espías ciertamente no fuera suficientemente astuto para proveer información que fuera a perjudicar más allá de lo que perjudicó Puerto Rico el bloqueo de los submarinos Muchas gracias Joy nos quedan cuatro minutitos ¿alguna otra pregunta? Joy yo tengo una cuando presentaste el mapa al principio donde estaban las expropiaciones habían ciertos puntos en el oeste bien interesantes y todos sabemos que el monte de Maricao el monte del estado es por excelencia una torre natural de comunicaciones y vi que en Maricao había una expropiación ¿jugó algún rol importante Maricao desde el punto de vista de las comunicaciones aliadas desde Puerto Rico? Mira tienes que pensar que en Puerto Rico no había mucha comunicación no había comunicación de radio ciertamente las carreteras eran pobres había pocos carros había los trenes pero los trenes realmente eran para las cañas o sea que de entrada tienes que pensar que había poca comunicación de hecho por eso eran tantos aeropuertos porque pensaban que la forma más fácil de llegar a un sitio para otro era con una avioneta de una ciudad a otra 11 aeropuertos yo de Maricao no encontré específicamente de Maricao no encontré nada no quiere decir que no exista sencillamente que no la encontré en las investigaciones pero ciertamente hay sitios por ejemplo cuando estaba hablando con Kenneth McClintock él me dice que en el monte que está detrás de del Colegio San José pues había algo militar no sé si era un búnker o si eran unos cañones pero había algo que después él dice que no la encuentro se destruyó o sea que yo entiendo que a vuelta redonda en Puerto Rico había una serie de evaluantes militares quizás estén ahí quizás estén escondidos como el búnker que estén en área privada me parece que es una oportunidad que Puerto Rico tiene para valorizar esas instalaciones militares y al igual que las personas van a Europa y otros sitios para ver las instalaciones y recorridos de la segunda guerra aquí en Puerto Rico más que quizás en otra isla del Caribe hay una serie de instalaciones militares y ahí ciertamente hay un cuento que contar excelente Joey alguna otra pregunta nos queda un minutito nada pues solo queda agradecernos agradecerte Joey esta participación diferente nuevamente muy gráfica y luego y luego la parte de preguntas y respuestas prácticamente comentando sobre diferentes puntos de vista que están en detalle en tu libro tal y como tú comentaste pues yo invito a que adquiramos el libro a todos aquellos que somos estudiosos de este segundo conflicto principalmente en lo que nos toca a nosotros en el área del Caribe bien agradecido también a la audiencia que se ha mantenido desde principio a fin junto con nosotros y agradecemos tu aportación en esta noche de hoy a las conferencias públicas que estamos dando en la Academia de la Historia de San Germán cuando te vea personalmente porque ahora con el asunto de la pandemia pues tú estás por San Juan nosotros estamos en el oeste te voy a hacer llegar un certificado de participación en agradecimiento a esta intervención así que buenas noches a todos y buenas noches a ti Joey y muchas gracias espero que en el futuro se repita con otro tema que sé que estudia no solamente este tema sino otros temas de mucho interés en Puerto Rico muchas gracias a todos gracias por la invitación excelente buenas noches buenas noches